Don Ramón, perdón por el retraso. Carmen, pensé que no te vería hoy. Es que me he demorado a causa del trabajo. Mis señores se han retrasado en la cena y... Creo que algo les preocupa. Porque han estado horas encerrados en el despacho hablando. Espero que no sea nada grave y se pueda solucionar pronto. Apenas se nada del nuevo Samuel y Genoveva me parece una buena persona. Los dos lo son. Yo solo siento haberme retrasado. No te preocupes, no tienes por qué excusarte. Lo importante es que has sacado un ratito para que podamos seguir con nuestra charla. Sí. ¿Nos sentamos? ¿Qué tal su día hoy? Bien. Dentro de la normalidad, sin grandes acontecimientos. ¿No ha tenido usted un nuevo desencuentro con don Felipe? Así me lo han contado. Desgraciadamente, eso ya no supone un gran acontecimiento. Es el pan nuestro de cada día. Qué pena. Al menos esta vez, nuestro desencuentro no ha terminado a golpes. Vamos avanzando, aunque sea con cuentagotas. No entiendo por qué sigue tratando de ayudar a don Felipe. Siento que tengo una gran responsabilidad moral hacia él. Él perdió a su esposa, igual que yo. Y no ha sido capaz de rehacerse de esa falta desde entonces. Yo... Yo le entiendo. Me siento solidario con su dolor. Sí, pero cada vez que le echa usted una mano para levantarse, acaba mal parado. Así es. Pero espero que eso termine alguna vez. Y si no es así, al menos yo habré puesto todo de mi parte. Hace unos días, en una de nuestras charlas, me dijo usted que... Que la muerte de doña Celia tenía más aristas de las que los vecinos conocían y acertaban a ver. Así es. Pero preferiría no hablar de este tema. Creo que pocos, además de don Felipe, siguen pensando que usted mató a doña Celia. Yo, por supuesto, no lo pienso. Y que más y quien menos alberga dudas. Te lo agradezco. Es muy importante para mí que tú me consideres inocente. Ah, pero don Ramón, tengo la sensación de que protege a alguien. De que si desvelara la verdad, terminaría con todos los recelos sobre su integridad. Insisto en que no quiero seguir hablando de este tema. Algún día no le va a quedar más remedio que hacerlo. El tiempo dará y quitará razones. Vaya, qué tarde se me ha hecho. Tengo que irme ya a la pensión o Fabiana no me dará de cenar. Espero no haberle molestado con mis preguntas. Tú nunca me molestas, Carmen. ¿Te acompaño? No, no es necesario. Prefiero dar un paseo. Como desees. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.